Uno de los grandes patrimonios que tiene nuestra provincia es sin duda su gastronomía y todavía más si cabe si es la de la sierra. De esta forma Santa Olalla de Licala celebra su Feria de la Tapa 2024 los días 16 y 17 de marzo. Una ocieta cargada de comida, música y cultura para descubrir toda la riqueza que tiene el pueblo serrano. En este caso son siete bares los que participan con siete etapas diferentes. Bar Félix con Snow de Salsa de la Abuela, Bar Reina Sofía con Montaito de Pringas, Bar La Noria, Manteacaíto de la Sierra, Bar As, Pollo con Almendra, Restaurante Primitivo, Delicia de Primavera, Restaurante Andalucía, Tacos de Dama a Dama y Restaurante Carmero, Sartén Melosa del Mar. Además cada bar tendrá música en directo para amenizar y armonizar todas las comidas. Por otro lado para conocer la historia y patrimonio cultural que tiene el pueblo van a quedar abiertos al público el Castillo de Sancho IV, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Museo Etnográfico, el Museo Taurino y una exposición grecolatina. Tras la ruta se va a celebrar un gran sorteo para los asistentes que hayan pasado por todos los bares participantes y hayan reunido los siete tapaportes. Estos tapaportes están hechos para fomentar que todas las personas turistas y las personas del pueblo hagan el recorrido total de todos los bares. El tapaporte tendrá el nombre de todos los bares y un cuadrito al lado para que cada bar vaya sellando a cada persona que haya probado la tapa. Además para facilitar el desplazamiento de todos los visitantes tendrán a su disposición un tren turístico para moverse por los diferentes bares y restaurantes así como por los monumentos que están abiertos al público. Invitar a todos los habitantes de la provincia de Huelva a visitar Santa Olalla los días 16 y 17 de marzo y no solo en este caso a los de la provincia de Huelva sino también a las provincias limítrofes como es Badajoz y Sevilla que también están muy cerca de Santa Olalla. Sin duda alguna una gran oportunidad para disfrutar del pueblo serrano. Gracias por ver el video.